Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. Como pudieron ver en el título y finalmente cumpliendo mi promesa de este video pasado, o este no sé en qué lugar sale, les traigo un nuevo video de Imitando Fotos Tumblr. Esta vez mi mamá me ayudó a tomarlas y yo fui como la modelo que imito las fotos. Así que, ¡vamos a empezar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La que me gustó mucho fue la de las vías del tren que fue en el exterior y en el interior me gustó muchísimo la fotografía con la camisa blanca y pues con el Brasil. Gracias por ver el video. Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan en especial en Instagram porque Instagram es cool. En Pinterest tengo algunos tableros de imitar fotos sobre ropa, cómo vestirse y varias cosas así muy padres. Y nos vemos en un siguiente video. Yo soy Hanna y adiós. La, 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 la.